Soy Marta Ortega y me conocen como Chío. Trabajo en 3M liderando equipos para toda Latinoamérica desde Ecuador. Venir a esta experiencia fue un acto inicialmente impulsivo, porque aunque no sabía bien a lo que venía, sí tenía súper claro que los programas, las actividades con Jerry y Meli, eran actividades que te rompen la cabeza, como dicen ustedes aquí en Argentina. Entonces sabía que tenía que venir y que me iba a sorprender con lo que iba a encontrar. Es una experiencia intensa de mucho descubrimiento, aprendizaje, sobre todo porque me encontré con un grupo muy diverso que estaba muy atento a escuchar y a compartir sus ideas. Esta experiencia no puede tener mejor nombre, porque me llevo literalmente un mundo de ideas para poner en práctica en mi vida personal y profesional.